Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Hoy os traigo un análisis del nuevo FIO M15S. Muchos de vosotros recordaréis el FIO M15 original, en aquella época era el tope de gama de la marca FIO, pero se descontinuó este modelo ante la imposibilidad de obtener más chips de AKM debido al incendio de la fábrica. En concreto, este modelo, como veis, tiene la misma carcasa de aquel M15, pero se le ha mejorado lo que es el chip DAC, vamos a tener el 9038 de Sabre, el tope de gama de la marca, y también se le ha dado un salto más allá en lo que a amplificación se refiere, obteniendo hasta 1200 milivatios. Y tenemos un dispositivo que se ubica entre el M11+, nos dará más calidad de sonido de amplificación, pero por debajo del M17 amplificará un poquito menos, pero será un modelo mucho más llevable y transportable para llevar a cualquier sitio. Como veis, aquí tendríamos el M15S más de cerca, como ya estáis viendo, el chasis es prácticamente calcado, el que teníamos en el M15 original, y se aleja un poquito de la estética mecha que tienen el M11+,2 o el M17, que son más angulados, con una estética así un poquito más agresiva. En este caso, como veis, todos los cantos están redondeados, lo cual lo hace muy cómodo para cogerlo con la mano, y lo que más sobresale, evidentemente, como siempre, es su pantalla, vamos a tener 5,5 pulgadas de pantalla, con una resolución de 1280 x 720, y todo el chasis está fabricado en metal, la parte trasera, como veis, tiene el típico panel de cristal también, muy bonito. Todo, la verdad, es que bastante premium, da mucha sensación de robustez en la mano, tendremos también botonera en este canto, como ya estáis viendo, y también en este otro tendremos más botonera, en este caso tendremos los ajustes, sobre todo de volumen, y también la tecla Hold para bloquear la botonera si lo llevamos al bolsillo y que no hayan pulsaciones accidentales, y en el otro lado, que habéis visto antes, teníamos todos los botones de reproducción, teníamos Play, Pausa, Canción, Ante, Canción, Atrás, y el botón de encendida y apagado, y luego ya en su parte superior, como ya estáis viendo, vamos a tener, sobre todo, algo que sobresale mucho en el modelo, que es el pote de ajuste de volumen, que la verdad es una gozada, se maneja muy bien, es muy sensible, la verdad, al tacto, pero da mucha sensación de robustez también, y luego vamos a tener todas las salidas de auriculares, como siempre, FIO nos incluye todas las salidas, vamos a tener salida en 3,5, con mutable a línea, y también con mutable a salida coaxial, vamos a tener también en 4,4 Pentacon, también para auriculares y con mutable a línea, y luego la salida de 2,5, solo para auriculares, mientras que la parte trasera, como ya estáis viendo, vamos a tener el puerto USB tipo C, para conectarlo al PC, transferirle música, usarlo en modo DAC, etc., y luego también tendremos la ranura para tarjetas microSD de hasta 2TB, así que como ya estáis viendo, los que tuvisteis en su día, el M15, tenemos un chasis prácticamente calcado, pero sobre todo con mejoras en lo que se refiere al chip DAC y a la amplificación. Ahora vamos a pasar a ver los accesorios que vienen incluidos en este M15S de FIO. En primer lugar, como ya estáis viendo, una de las novedades, como también pasaba con el M17, va a ser el dock, que nos va a dar un soporte para el FIO M15S y también más ventilación, sobre todo para cuando activemos el modo de ganancia ultra. Va a venir también con dos niveles de potencia, media y alta, y como veis, simplemente podemos dejar aquí el FIO M15S. La ventaja es que vamos a tener por la parte de arriba todas las salidas disponibles y luego también por la parte de abajo tenemos aquí una ranura por si queremos sacar el propio USB del FIO. Viene todo, la verdad, es que muy libre, perfectamente para si queremos interconectar con otro dispositivo y luego ya, viendo el resto de dispositivos, vamos a tener el típico papeleo que acompaña siempre la marca, la tarjeta de garantía y una tarjeta donde nos explican todas las licencias de este FIO M15S. Vamos a tener también un folleto explicativo sobre cómo montar el propio dock y cómo introducir el M15S en él, interconectarlo, etcétera. Vamos a tener también el manual de usuario, como ya veis. Tenemos también el típico pincho para sacar la bandeja de la tarjeta de microSD. Tenemos también dos cables, uno USB-A, USB-C, sobre todo para conectarlo al PC, al portátil. Tenemos también el cable USB-C, USB-C y luego, como siempre, la típica funda que nos incluye FIO, en este caso de cuero, muy similar a la que nos venía también con el M17, como veis, con la rejilla trasera para tener una muy buena ventilación y básicamente es una funda que es muy fácil de poner. Lleva un velcro aquí detrás, como ya veis, y simplemente deslizamos el FIO dentro de ella y cerramos el velcro. Y como veis, lleva también una especie de protector, sobre todo para que no se ralle el pote cuando lo transportemos y que viene con una solución bastante interesante, lleva con un imán aquí, entonces lo podemos operar directamente por los laterales de esta pieza o simplemente, si nos molesta, pues la podemos retirar, llevándose un poquito más descubierto. Como veis, se pega con un imán aquí. Así que, como siempre, un buen surtido de accesorios, funda protectora y todo ello para llevar nuestro FIO a cualquier lugar y disfrutarlo horas y horas. En el interior de este nuevo M15S vamos a contar con el chip DAC tope de gama de la marca Sabre, el 90-38 Pro de 8 canales, al igual que teníamos también en el modelo M17. En esta ocasión también va a venir apoyado por 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, ampliable con tarjeta microSD de hasta 2 TB y también tendremos el chip de procesamiento Snapdragon 660 sobre Android 10, con lo cual, al igual que en otros modelos de FIO, nos vamos a garantizar el mejor sonido con toda la fluidez posible. En este FIO M15S vamos a poder reproducir prácticamente cualquier formato de audio, tanto con pérdida como sin ella, hasta una resolución máxima de 768 kHz y 32 bits. También podemos decodificar hasta DSD 512 y reproducir MQA hasta 8x. También va a venir apoyado con una gran transmisión en lo que a Bluetooth se refiere, con todos los codecs disponibles. En codecs de transmisión vamos a tener los típicos SBC, AAC, APTX, APTX HD, LDAQ y LHDC, mientras que para usarlo como receptor también vamos a contar con APTX Low Latency y APTX Adaptive. En cuanto a la amplificación de este M15S, vamos a tener una amplificación considerablemente más potente de la que teníamos en el M11 Plus 2. En el nivel de ganancia más bajo, consumiendo batería, que sería el nivel de ganancia que la marca llama Superalto, vamos a tener hasta 990 milivatios de potencia y como pasaba en el M17, si lo conectamos a corriente vamos a poder acceder al nivel de ganancia ultra alto, en el cual vamos a poder obtener hasta una potencia de 1200 milivatios por salida balanceada, con lo cual vamos a mover prácticamente cualquier auricular del mercado sin necesidad de un amplificador externo y siempre a la máxima calidad. Todos estos días he estado utilizando este M15S con dos auriculares. En primer lugar lo he probado con los FH9, en cuanto a auriculares sin IA se refiere, sobre todo para probar la distorsión y el ruido tan bajos que tiene este dispositivo. También lo he probado con los IFIMAN ARIA Stealth, sobre todo para comprobar un poquito cuál es la potencia de este modelo y si los podíamos mover adecuadamente. Y en concreto con el FH9, la verdad es que en ganancia baja y media ya los mueve perfectamente, no vamos a poder llegar al tope de volumen. Y siempre con un ruido de fondo ultra bajo, no he notado ningún ruido eléctrico de fondo que empañase un poquito la experiencia del audio, en general ha sido muy buena. Y también con el ARIA, tanto en el modo a batería, que ya nos da alrededor de un vatio de potencia, los ha podido mover perfectamente. Evidentemente cuando los he conectado a la corriente se puede acceder al modo de ganancia ultra, que ahí ya los mueve con más rotundidad y les da un poquito más de pegada en grave. Pero en ambos modos los ha podido mover perfectamente, les da una escena muy buena y mucha definición y me ha dado en general una experiencia prácticamente excelente. En conclusión, recomendaría este FIO M15S, sobre todo a aquellos que busquéis un salto en calidad respecto al M11S. Vamos a tener un chip DAC mucho más solvente y una amplificación mucho más potente para mover cualquier tipo de auricular. Y también para aquellos que a lo mejor el M17 se os hace un poquito grande en peso y busquéis algo más portátil, tenéis aquí una muy buena alternativa con el mismo chip DAC y muy buena calidad, que amplifica un poquito menos, pero a su vez lo hace más transportable, muy llavable y lo podéis llevar a cualquier sitio con vosotros. Pues nada, hasta aquel vídeo de hoy. Si tenéis cualquier duda o consulta, pues contratarnos al teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.